En esta actividad vamos a crear un proyecto Scratch musical emparejando personajes con sonidos para diseñar instrumentos interactivos. Para ello, como veis, ya hemos seleccionado un fondo y ya tenemos en la pantalla varios objetos. Vamos a añadir un nuevo objeto, en este caso va a ser la cantante del grupo. Vamos a ir a la categoría de gente, en la biblioteca de objetos, y seleccionamos nuestra cantante. Vamos a hacerla un poquito más grande, que se ha quedado un poquito pequeña. ¡Ahí! Y ahora lo que vamos a hacer es ir dando vida a cada uno de estos objetos, de manera que cuando el usuario pinche sobre ellos, se reproduzca algún sonido, alguna música. Vamos a empezar, por ejemplo, con el tambor. Para ello, vamos a seleccionar el bloque al cliquear este objeto. Y vamos a poner, por ejemplo, que se reproduzca el tambor bombo y luego el tambor platillo. Vamos a ver qué ocurre cuando pinchamos sobre el tambor. Bien. Y a lo mejor podríamos repetirlo esto cinco veces. Vamos a ver. No suena mal. Bien. Vamos a hacer algo parecido con el tambor 2. Ya sabéis, nos vamos al evento, al cliquear este objeto, y podemos jugar ahora, por ejemplo, con una palmada. con un bongo y luego podemos poner un silencio. Y esto de nuevo lo vamos a repetir cinco veces. Vamos a ver. Bueno, esto ya va pareciendo una banda. Vamos a hacer algo con la cantante. Con ella vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a ir a sonidos y vamos a cargar un sonido desde la biblioteca. Fijaos que tenemos también categorías de sonido. Y si nos vamos a canto, podemos escuchar... Podemos escuchar cada uno de estos sonidos. Y vamos a añadirle este sonido a nuestra cantante. Y si nos volvemos a programas, de forma equivalente a como lo hemos hecho hasta ahora, al hacer clic en este objeto, sonido, pues tocará el sonido Singer 2, que es el que acabamos de añadir. Podríamos también grabar nuestra propia voz si quisiéramos. Bueno, vamos a ver cómo suena nuestra banda. Muy bien. Vosotros, por supuesto, podéis personalizarlo, jugar, experimentar con diferentes sonidos. Podéis incluso grabar vuestras voces, como decíamos antes, si queréis añadirlo. Nosotros lo vamos a dar por terminado. Lo que vamos a hacer es darle un nombre a nuestro proyecto, mi banda de rock, y lo vamos a compartir. De manera que cualquier otro usuario de la comunidad pueda visualizarlo, pueda interactuar con él, pueda ver el código, pueda reinventarlo y todas las acciones propias de la comunidad Scratch. En las instrucciones, simplemente vamos a escribir. Pincha sobre cada personaje para escuchar su música, por ejemplo. Y en los créditos vamos a poner que hemos estado inspirados por las actividades de la guía de Scratch. Y todo listo. A partir de este momento, este proyecto está compartido en la web de Scratch. Aparecería en las búsquedas y los usuarios de la comunidad podrían, por tanto, interactuar con él, darle a favoritos, dejarnos un comentario o incluirlo en sus estudios, etc. Gracias. 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 Gracias.